En la Casa de Justicia de San Andrés Cholula comenzó el juicio contra el presunto responsable de haber atacado con ácido a Esmeralda Millán en el año 2018. Fidel era pareja sentimental de Esmeralda y el delito que se le imputa es intento de feminicidio. El inicio del proceso se retrasó varios años debido a que la defensa de Fidel logró diferir en 14 ocasiones el juicio contra este agresor. Imagínense nada más el ataque con ácido y un abogado difiere 14 veces el juicio, pero una autoridad judicial lo permite. ¡Qué horror!